Familiares de Cristian Meneses, originario de Masaya, capturado en frontera sur por el ejército, la mañana de este lunes presentaron denuncia ante los abogados defensores del pueblo, debido a que tienen información que Cristian, en la modelo, está recibiendo tortura física y psicológica. Bueno, nos dimos cuenta por información, ¿verdad?, que se filtra del sistema penitenciario, quienes se dieron cuenta de que todo fue que él llegara desde el miércoles, constantemente le estaban dando paliza. Desconocemos o no sabíamos de que en los sistemas penitenciarios se violentaba de esta manera la integridad física de los detenidos. Entonces nosotros pedimos que se garantice la integridad, se respeten los derechos de los detenidos, esto es un derecho establecido en nuestra constitución política, en las cartas y en los tratados internacionales. ¿Sabe qué es lo que creo? Que de esa forma a lo mejor me lo quieren entregar muerto. Porque yo no creo que haya un cuerpo que soporte tanta salvajada. No lo creo. No lo creo. Y francamente yo a la primera dama le pido, aunque solo a Pehová le he pedido toda la vida, es la primera vez que le pido a un ser humano que como madre, que como madre, como ella es madre y siente, yo siento. Y que por favor, suspenda la orden de estarlo sacrificando. Pero como madre, como madre, se lo pido, debíamos de ser un poquito más serios. Ya no caer en la charlatanería. Porque francamente, acusaciones se las hacen a todo el mundo igual. Ahora, en la foto yo observo, le ponen un enorme, como se le puede decir, así, como que es un saco lleno de tiros, no sé qué cosa, luego al otro lado le ponen no sé cuántos kilos de coca, luego le ponen una mochila con una cantidad de bajos de dólares y por detrás también tiene. Los abogados defensores del pueblo introdujeron un escrito para que Meneses sea llevado a medicina legal. Bueno, hemos recibido de parte de los familiares de Cristian Meneses una denuncia formal, ya que según los familiares recibieron ayer una noticia, ¿verdad? del seguimiento que se le está dando, maltrato físico y psicológico a Cristian. Nosotros los defensores del pueblo, en este momento el doctor Julio Montenegro, quien representa a los defensores, estamos presentando esta denuncia formal al pueblo en el día de hoy. Para Noticias 12, Castalia Zapata.